Bien, 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 bien Yo soy el prototipo de Premala Es así, guachín, sabe que tiene este arma Todo del estilo sabe que te desarma Son la chatarra, te sacan la cacha Vengo con lágrimas mientras éste se agacha Yo, sabe que lo hace bien pulenta Primero sabe que el condimento le manda a la olla Éste loco sabe que se entrega como Silvio Zuller ¡Tiempo! Ok, ok, ok Ok, Pablo Ignacio, ¿dónde está Buenos Aires? ¡Fa noticia! Yo, sabe que vamos a improvisar Yo vengo frío como el glaciar Vos calientes como la concha de su mamá Y en esta zona no se va a matar Me parece que el bache de la hora va a impresionar Para los rafiteros yo les doy un abrazo Yo soy el otro domingo de semana Tirame el palancazo Está muy improvisado Me parece que el primero lo ve que voy a matar Y sí, lo hago Siempre lo va a veces Tenemos el maculado de todos los cordobeses ¡Fa noticia! Me parece que el motivo ya se va pa' la final Mi improviso es mi triun Tendré a matar una patada en el orto Directo para la luz Me voy a improvisando Y la improvisación Cuando llegues a la luna Ya conoces mi estación ¡Fa noticia! 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 que tiende a atacar a la rival Soy lejos, siempre en la mente mirá la cara, una carita de la mente Amigo, ¿cómo estás? El barrio, el barrio, el coña que esta short, te lo dejo improvisando me lo corrijo, pensé que el único payaso de Córdoba era Piñón Fijo ¡Tiempo! 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 ¡Botero! 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 Yo, 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 yo ¡Ja! ¡Mira el Pibito! ¡Ja! ¡Yo! Mirá loco, ¿sabe loco? Recuadrado, vete, se quiere llevar el trofeo, no lo dudo Me quejo el panadero porque me mató un boludo, esquiva con la cara de pancrudo ¡Yo! Está blanco, loco, tiene caramelo en la boca, sabe que este loco se agasta y es una loca Mirá, ¿sabe que te toca el ano? Vengo con la rima, sabe quién te gano El loco sabe que nada resuclar, refleja Mirá que loco tiene seme de la oreja No sé qué mierda le pasa El que loco sabe como que no sube Es como el culo de él, son buzo de andas Date cuenta, lo que te pasa loco Son la versión sim, botines Es como un Messi Es la versión de codines pero propaganda de la Messi Tiempo, 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 tiempo Fuerte de aplauso para El Prado Fuerte de aplauso para Rayo Buenos Aires vs Córdoba Córdoba-Buenos Aires Ok, ok Y máses, ahí su no